Blue, I do, desde Medellín dice Seyfer, Lavati Films, Blue, somos reales no se tu, I do, desde Medellín, Seyfer, Lavati Films, Blue, I do De los tiempos de ropa ancha, a cantar en plazas y en canchas, en otras latitudes a multitudes como avalanchas Cuando empecé yo escuché, Dino y Life en KC, el B, I, C, O, no olvides la C De la era de los freestylers sin ofenderse o tirarse, si había tiradera a golpe intentaban matarse El rap en dos partes, Consciente y los Gunter, guerra entre comercial y under nació y muro al instante Yo amo el Hip Hop, DJ, B-Boy y los Graffers, algunos hacían Hip Hop, Zombie Maker o Cortan Sample Recibí consejos de MC de los tiempos de antes, en Open Mighty, la inspiración está en todas partes A la carga, como salgas, me veo Marte, nada es como ayer, es que ahora es mejor que antes Si, si tú ves un loco, si tú eres un loco, si Blue no está loco, tú, tú, tú eres loco Si, si tú ves un loco, si tú eres un loco, si Blue no está loco, tú, tú, tú eres loco Si, si te pica, te aplica, así vivas debajo de la matica o en colinas infinitas yo aplico lo que practico Son horas, nueve mil millones de personas hay, hay gente que se siente sola, nada, hola, no conectan En las redes, en la vida perfecta, se cumplió la profesión, dos cargos, hay vivir de apariencias, aunque eso no me dé fin La historia es de quien la vive, su propio destino escribe De la IFA, lo que comenta, de preguntar quién es el mejor, de usar el pulgar para dar amor Tienes hecho como modelo de webcam, la culpa es de la herramienta, nada cuesta regalar Tienes que hacer tu propio ejemplo, propuesta siempre, suena la eminencia, modestia Se pagan precios exigentes, los errores actualmente, se pagan con billetes o con tiempo Si estás en el lugar correcto, haciéndolo correcto y todo sale perfecto No sabes cómo es esto, si tú eres quien loco, si tú eres un loco Si tú eres quien loco, Blue, Blue, no está loco Si tú eres quien loco, si tú eres quien loco Si Blue no está loco, tú, tú, tú eres loco Si tú eres quien loco, si tú eres quien loco Si Blue no está loco, tú, tú, tú eres loco Si Blue no está loco, si Blue no está loco Si, si, tú, tú, tú eres loco Blue, hay tú, Cypher desde Medellín La Batifilm dice así, díselo, ya lo dije, díselo, dice Blue, I do la Batifilm, Cypher, desde Medellín, dice así, Blue, Tango en el beat, Alicia Victoria está aquí, sí, sí, no digas que no, yo digo sí, sí, Blue, I do. Gracias por ver el video.